Música Hoy en Formatear nos va a acompañar Alan Kronik y nos va a contar qué significa, qué es Dar es Dar, una ONG fundada por los chicos. ¿Cómo estás? Bien, bien. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, contanos qué es Dar es Dar, la sorpresa de la gente que ve a alguien tan joven y que además pueden hacer tanto, ¿no? Claro, bueno, Dar es Dar surgió en 2005 como un proyecto solidario de lo que es el Colegio Ort. Ese fue el inicio. Yo en ese momento no estaba por un tema de edad, porque estaba en el primario. Y siempre surgió del área de gestión en su momento. Un proyecto que nació, se vivió en una situación muy mala en el país, con todo lo que fue la crisis del 2001 y cómo habían quedado las estructuras más que nada educativas y los colegios. Y Dar es Dar había empezado a apadrinar una escuela en Pigüé, en Provincia de Buenos Aires, que después fue mutando y se dejó esa escuela porque se vio que no había una necesidad real de apadrinar ese tipo de escuela y se apadrinó lo que es la escuela número 56 de Puerto de Yeruá. Ahí yo ya me involucro en el proyecto, que ya es en el 2008, cuando tenía 15, 16 años. Y desde ese día hasta hoy sigo siendo parte de Dar es Dar, viviendo también como fue creciendo un proyecto que arrancó como un apéndice de un secundario y hoy ya es una asociación civil constituida, con sueldos, con... ¿Son muchos? Y tenemos, nosotros siempre dividimos, digamos, lo que somos voluntarios de más grandes y más chicos de lo que es también el staff, la estructura real de la organización. Hay más o menos 70 voluntarios y contamos con 5 profesionales que trabajan en el centro Dar es Dar, que apadrinamos, además de apadrinar una escuela rural entre ríos, tenemos un centro que combate la desnutrición en la provincia de Buenos Aires, en el barrio Nicol de la Matanza, que sí necesitas de profesionales que atiendan la problemática desde el terreno y con constancia. ¿Y dónde está la sede? Nosotros no tenemos una sede física, digamos, un edificio, nos encantaría, así que todos los que están escuchando pueden llegar a colaborar, pero sí tenemos dos grandes... Nuestra misión es combatir la pobreza desde donde sea. Mantenemos el apadrinazgo en nuestra escuela 56 de Puerto Llero entre ríos, que es una unión histórica con esa escuela y además en el barrio de Nicol, que es en la Matanza, en el... En realidad es el barrio Nicol dentro de la localidad Virrey del Pino, ahí tenemos nuestro centro que por ahora es prestado de ahí, de la iglesia para poder usarlo, donde nada, se pesa a los chicos, se los mide, porque... Las necesidades, ¿ustedes cómo las detectan? Sabemos que son un montón. Sí. ¿Es bien a ustedes la problemática, las necesidades o ustedes buscan cómo poder ayudar? Nuestro proyecto tiene un montón de facetas. Puntualmente en lo que es el centro Nicol se hizo un trabajo de estudio en el lugar con la ayuda de la Fundación Conin, de Abel Albino, donde ellos detectan lo que es los problemas de nutrición en chicos de 0 a 5 años, donde está demostrado que si un chico en esa etapa de su vida no recibe los nutrientes, vitaminas, la alimentación correcta, su cerebro no logra desarrollarse de una forma completa y ese chico va a tener una desventaja para toda su vida frente al resto de los chicos. Entonces, detectamos que en ese barrio había esta problemática y se decidió usar la metodología que usa Conin bajo el paraguas de Dar es Dar, digamos. Alan, ¿cómo hace la gente que quiere colaborar con ustedes? Nosotros tenemos nuestra página web que es daresdar.com.ar. Ahí mismo, si quieren hacer una donación en efectivo, se puede hacer vía débito automático y eso es dinero que va directamente al centro para aguantar toda nuestra estructura. También tienen los canales para comunicarse si tienen una donación puntual. Siempre, no sé, necesitamos a veces a un arquitecto que quiera donar su trabajo para hacer algún proyecto puntual que necesitamos. Y ahí están todas las formas de contactarse con nosotros, principalmente nuestra página que, bueno, es esa, es daresdar.com.ar, donde ahí tienen toda la información y todas las formas de contactarse. Personalmente, te quiero hacer otra pregunta, que no tiene que ver con Dar es Dar y tiene que ver con vos. ¿Qué estudiás o qué estudiaste? Yo me recibo a fin de año de economista en la UBA, después de seis años de carrera. Trabajo también en los medios, soy productor de TN, el noticiero, y me intento hacer mi huequito para dar una mano. Para poder ayudar. Adelante, agradezco un montón que hayas estado con nosotros. Sos un ejemplo para muchos chicos al seguir, de verdad te lo digo, y seguramente vamos a poder ayudarte desde acá. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Nosotros somos la ciudad, quiero parar al avanzar, nosotros somos la ciudad. Auspicio este programa, Banco Provincia.